El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, tiene como prioridad llevar al Mundial de Rusia 2018 a porteros especialistas en atajar penaltis, pensando en eventuales series en la fase de eliminación directa y parece que el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, le estaría ganando la carrera en la elección a su compatriota del América, Agustín Marchesin, quien incluso quedó fuera de la convocatoria más reciente. Uno de los principales argumentos del guardameta felino es que con sus atajadas en series de definición desde los 11 pasos ya le entregó dos títulos de liga a la UANL. En el Apertura 2016 contra América, contuvo tres penaltis en fila a William Da Silva, Silvio Romero y Javier Güemez. Mientras que en el Apertura 2015, frente a Pumas, paró el tiro definitivo de Javier Cortés para otorgarle el trofeo a su equipo. En cambio, el arquero de las Águilas, ha exhibido su capacidad particularmente en cotejos de liga, donde desde su debut con los de Coapa, en la jornada 2 del clausura 2017, paró un penal, aunque su equipo cayó 2 a 1 frente al Toluca, en el Nemesio 10. Hasta el momento, Marchesin contabiliza siete penaltis atajados con el América, de los cuales solo dos los realizó en fases finales, en los cuartos de final de la Copa MX Apertura 2017, en serie de penaltis, paró el tiro desde los 11 pasos de Miguel Martínez y Everaldo Stumbi del Querétaro, para avanzar a las semifinales de la aquella edición, donde posteriormente las Águilas fueron eliminadas de la misma manera contra Monterrey.